Saludos y bendiciones, amados hermanos. Les quiero decir, hermanos, que esta presentación es muy importante y también les quiero decir, hermanos, que hay una gran crisis que está sucediendo en nuestro mundo. No sé si han visto por todos los medios, hermanos, porque los medios de comunicación no han sido discretos al expresar esto. De hecho, se han envalentonado, ya no lo están escondiendo, pero tal vez se preguntan a qué se refiere el hermano Francisco, hermanos. Ellos están diciendo que el 2024 va a venir plagados de presagios. ¿Qué significa eso? Que va a venir con plagas, hay una abundancia de presagios, de cosas malas, de eventos atorradores, amados hermanos. ¿Y cuál es uno de esos eventos que podemos esperar? Bueno, ellos han planeado desde el año pasado, dijeron que iban a haber hambrunas. Y hemos visto cómo las Naciones Unidas han emitido esos alertas de escasez de comida, de cómo la guerra en Ucrania afectó a la canasta de comida del mundo, que es Ucrania. Que Ucrania también fabricaba todo el fertilizante para el mundo. También que la guerra en Ucrania afectó el suministro de petróleo, que el mundo necesita petróleo. Y que eso estaba causando y que iba a causar un desabasto de alimentos, ¿verdad? Y también esta crisis que está sucediendo alrededor del mundo, que no dejan a los granjeros ya sembrar comida, porque según ellos está contaminando el medio ambiente. En América sabemos que debemos, nosotros estudiantes de la profecía bíblica, sabemos que debemos tener nuestra mirada, fija en América. Otra cosa, estamos en una guerra espiritual. Recuerden, el dragón se estaba enojada con la mujer y se fue a hacer guerra con la mujer y su descendencia. Esa mujer es iglesias, labor de partos. Tienes a esa mujer que va a sufrir labor de partos. Seamos nosotros como iglesia y porque estamos en una guerra espiritual, amados hermanos, tenemos que estar vigilantes y saber qué está haciendo el adversario. Estados Unidos, la segunda bestia del apocalipsis. Es importante saber qué está pasando allá. Y allá el año pasado hubo una situación, amados hermanos, donde 26 fábricas procesadores de comida se quemaron, explotaron misteriosamente. Esa es una de las crisis que están pronosticando este año, una gran hambruna. Es otra crisis, amada iglesia, que están diciendo, están diciendo que ahí viene la próxima peste, ahí viene la próxima crisis de esa cosa, de la hechicería babilónica. No la puedo mencionar, especialmente mi canal, porque mi canal ha sido sancionado, atacado por los medios de comunicación de la bestia, por YouTube. Ha sido sancionado, castigado más de 10 veces de puro milagro. No me han cerrado el canal, pero viene nuevamente otra nueva crisis de salud, amados hermanos. Y esta nueva virus le llama enfermedad X. Las Naciones Unidas ya emitieron órdenes de que el uso del bozal es obligatorio otra vez. Hay, yo cubrí ya que hay escuelas en los Estados Unidos que están cerrando. Bájale, mijo, por favor. Y también, chaparrito, bájale, por favor. Bienvenidos aquí al estudio de Alerta Adventista. Aquí tengo a mi fiel compañante. Bueno, y este, bájale, mijo, por favor, ¿ok? Ahorita le puedes subir. Este, y ya hay, disculpen, hay varios hospitales que han cerrado, hay varias escuelas que han cerrado. Hay ciertos países del mundo que ya empezaron con sus cuarentenas nuevamente, de nuevo, este 2024. Este video que vamos a presentar es solamente una reafirmación de lo que están diciendo los medios de comunicación. Es una forma de programación predictiva. Ellos nos advierten antes de que sucedan para cuando suceda nosotros lo podamos asimilar. Es una forma de psicología para suavizar el golpe. Si yo logro implantarte este pensamiento en la cabeza cuando sucede, tú ya lo similas y lo aceptas. Otra cosa que están planeando, hermanos, es una, es una cyber pandemic, una pandemia cibernética. ¿Por qué pandemia? Porque, recuérdense, viral, cuando se hace algo viral, un virus, dijo Klaus Schwab en el Foro Económico Mundial. Y también quiero hablar de eso en otro video, porque lo que pasó en Davos, Suiza, con los mercaderes de la tierra, el Foro Económico Mundial son los más ricos. Lo que pasó en Davos con los mercaderes de la tierra. Recuerden que la ramera está en cama con los mercaderes, los adinerados de la tierra. No me quiero desviar. Dijo Klaus Schwab que deberíamos esperar una pandemia cibernética, un ataque cibernético. Que en comparación con la peste del bicho 19, comparación, una pandemia cibernética en comparación con la peste de salud pasada, se miraría como una perturbación pequeña. Dicen que un virus cibernético puede hacer 10 veces más daño que un virus de salud. Hermanos, están planeando un ataque cibernético también, el colapso. ¿Qué se viene también en el 2024 en los Estados Unidos? Dicen que la elección, esto de la ciberpandemia, antes de que se me vaya, salió una película que se llama Dejando el Mundo Atrás. Tremenda. El mundo está hablando de ella. Medios seculares del mundo, estos teóricos de la conspiración, pero no son teóricos de la conspiración. Son hechos conspirativos. Ok, como la Biblia. La Biblia es un libro de conspiración porque ataca y señala a Roma y a los Estados Unidos como hacer algo. Por eso hay una guerra contra él. Pero los del mundo también han tocado sobre esta pandemia que va a pasar a través de las películas. Y el mundo también lo está reportando, ¿verdad? Cuidado con eso. ¿Qué más están planeando para el 2024? Esto de las elecciones, amados hermanos. Esto de las elecciones. De las elecciones presidenciales. Dicen que las quieren anular y que también en los Estados Unidos están planeando una guerra civil. Porque también ya van a sacar una película. Pura programación predictiva. Les lavan el cerebro para meterles eso. Porque dicen que en los Estados Unidos no hay democracia. Que a Donald Trump no lo dejan correr como presidente. Lo están borrando de las boletas. O sea, otro presagio. Otra maldición. Otra promesa de maldición que ha de venir para el 2024. ¿Qué viene entonces para el 2024, hermanos? Otra peste. Un ciberataque. Lo más aterrador para mí. Me urge vender mi casa y salir al campo ya. Gracias a Dios ya tenemos el terrenito. Ya tenemos los terrenos. Y le doy gracias a Dios. Y gracias a los hermanos por la confianza. Que han extendido su interés por salir al campo. Y se han comunicado conmigo. Y les aseguro que hay espacio para todos. Para todos los que quieran salir. Chaparrito, por favor. Bájale. O apágalo. O vete del estudio para no escuchar eso, por favor. O dame un segundito, ¿ok? Te amo, pa. Ok, muy bien. Muy bien. Nuevamente, gracias a los hermanos. Que se han comunicado conmigo para salir al campo. Todo es posible con Cristo. Guiando el barco. Así como Cristo sacó al pueblo de Israel de Egipto, guiándolos. Así el Señor nos ayudará a nosotros a hacer un éxodo, un éxodo del sistema actual de vida. O sea, esto es muy terrible, hermanos. Lo de la crisis económica. Han predicho un colapso, hermanos. Un colapso económico. Tal cual nunca ha sido desde que se han unido las naciones. O sea, dicen ellos que es el colapso más catastrófico, más grande de la humanidad. Que nosotros experimentaremos en nuestra vida. Es lo mismo que dijeron de la hambruna. O sea, que este año, 2024, está plagiado, plagiado de presagios. Es lo mismo que también dijo el Papa de Roma. O sea, no quiero ser negativo, hermanos. Pero yo no necesito que los medios de comunicación me digan lo que la Biblia ya nos ha confirmado. Y nosotros, como estudiantes de la palabra de Dios, debemos de ver esto con una visión profética. Porque nosotros tenemos comprensión bíblica de lo que ha de pasar. Nuestro Padre nos dejó su palabra inspirada. Nos dio ojos para ver lo que iba a pasar. Y también nos dio lentes. También nos dio el espíritu de profecía para saber lo que está pasando. Velad, 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 atalaya. Velad por las señales de los tiempos que indican. Que el tiempo de crisis, tal cual nunca fue desde que hubo nación, está sobre nosotros. Pero ¿dónde deberemos velar por estas señales que marcan la segunda venida de Jesús? Y que la crisis viene. ¿Debemos de buscarlas en la Biblia? No, debemos de buscarlas en el mundo. Y un canal, una atalaya, que está reportando lo que sucede en el mundo. Y reportándoselo al pueblo de Dios, es este servidor. Hay muchos, pero como este canal, hermanos. Tienen que reconocer en AMA Hispana, los que siguen este canal, que aquí cubrimos cosas. Que no cubren en otros canales. Otros ministerios están dormidos cuando se trata de la salida al campo. No la predican. Otros canales están dormidos en cuanto al dinero digital. Ciudades no comprenden las cosas como deberían de otros ministerios. Y mucho menos de iglesia organizada. Nuestra amada iglesia, Adventista del séptimo día. Hablaba con un hermano ayer. Y le dije, me da tristeza a nosotros. De hecho, el día de hoy. Y un saludo para el hermano. Para el hermano que me estaba contando de su vida. Él está en Europa y es de Venezuela. No quiero mencionar su nombre. Si lo miras, saludos. Pero yo le estaba diciendo, mire, hermanito. Este, la iglesia. Con sus miles de casas editoras. Con sus billones de dólares. La iglesia, una de las más grandes en el mundo. Con sus universidades. Debe de tener atalayas reportando estas cosas. Tenemos que reportar esto al pueblo de Dios. Y ayudarlo a comprender. Cómo estas cosas están relacionadas con la profecía bíblica. ¿Verdad? Y esto del colapso económico. Del foro económico mundial. De la unión. Del ecumenismo. De todas las religiones a bordo. Con esta agenda climática. Todo lo que estamos viendo. Que cumple la profecía bíblica. La iglesia adventista del séptimo día. Debe de estar cubriéndolo. Tiene todo el dinero. Tiene todos los recursos. Tiene los herrullitos más estudiados. Dios quiere que nosotros como adventistas. Seamos el pueblo más inteligente. Más versiado. Más estudiado. ¿Por qué? Porque la salvación de miles. Si no millones. Depende de nosotros, amados hermanos. Dios nos dio la verdad. Las verdades más grandes. Jamás encomendadas a los mortales. Dios nos ha dado un gran deber. Una gran tarea. Y nosotros como adventistas. Tenemos que proclamárselo al mundo. Es una tristeza ver que la iglesia organizada. No lo está haciendo. Pero fiel. A las palabras de la profeta. Que dice. Que los ministros serán pasados por alto. Y los laicos harán el trabajo. Hermanos. Yo. Me da vergüenza hablar de mi pasado. Pero algún día les platicaré mi pasado. Me da mucha vergüenza hablar de dónde me sacó Dios. Y cómo fui yo. Pero este. Yo soy polvo. Soy escoria hermanos. Pero. Dios está usando hombres y mujeres. En estos últimos momentos. Que no pidieron. Hacer este trabajo. Que no estudiaron. Que no fueron una escuela de teología. Para hacer la obra. Del fin del tiempo. Y me da mucha tristeza. Amados hermanos. Que en nuestra iglesia no lo está haciendo. Otros ministerios no lo está haciendo. Pero aquí en este ministerio. Estamos cubriendo. Todas estas cosas de verdad presente. Y cómo se interlazan. Cómo están conectadas. Con la profecía del fin del tiempo. Este 2024. Amados hermanos. Están anunciando los del mundo. Que vienen muchas cosas. Siniestras. Debemos de prepararnos hermanos. Como nunca antes. Este video. Acierta mucho. Tiene mucha verdad en él. Y me gustaría que lo vean. Y que lo compartan hermanos. Compártenlo. Denle alas al mensaje. Como dice el pastor Andrew Enríquez. Ayuden a esos tres ángeles volar. Me dice el hermano Freddy Silva de Honduras. Hagamos a esos tres ángeles volar. Recuerden. Que esos tres ángeles volando. En el cielo. Iluminando al mundo con su gloria. No son unos ángeles celestiales. Son unos ángeles humanos. Somos nosotros. Porque los ángeles no dan. No pedican el evangelio. Y yo vi un ángel volando en el cielo. Pedicando el evangelio eterno. Nosotros pedicamos el evangelio. Que anunciaba. Temer a Dios. Y dad de gloria. Es un mensaje. Es un mensaje de amor. Es un mensaje de juicio. Temer a Dios. Y dad de gloria. Porque la hora de su juicio. Ha llegado. Este mundo tiene que saber. Que el juicio de Dios. La ira de Dios. Las últimas posteras. Plagas están a punto de caer. Nadie puede advertir al pueblo. Tenemos una gran responsabilidad. Como adventistas. Las verdades más grandes. Jamás encomendadas a los mortales. Nos pertenece a nosotros. Quiero que oren por mí. Quiero que oren por este canal. Quiero que apoyen este canal. Amados hermanos. Este canal. Es de sostén propio. A mí no me paga YouTube. Ustedes no ven comerciales. Cuando salen mis videos. No me dan comerciales. A mí no me pagan por hacer esto. Amados hermanos. Yo vivo por fe. Amados hermanos. Todo lo que se lleva a cabo aquí. En este estudio. Todo lo que se lleva aquí. En este escritorio. Todo lo que se lleva aquí. En este puesto de trabajo. Todo lo que se lleva aquí. En este puesto de trabajo. A veces no me doy abasto hermanos. Aquí cuando estoy grabando. Cuando estoy renderizando algo. Tengo que brincarme acá. A ver más información. Y seguir con el trabajo acá. Y cuando estoy acabando eso. Ya voy a empezar a hacer más presentaciones. Más presentaciones yo. Nuevamente. Seguir con el segmento de periodismo profético. Pero por favor. Apoyen este ministerio hermanitos. Ayuden a que estos mensajes de advertencia. Lleguen a nuestro pueblo. Porque nuestro pueblo necesita ser despertado. Para que podamos despertar al mundo. Este. Por favor. Denle like. ¿Por qué le dan like? Porque cuando ustedes le dan like. YouTube automáticamente lo recomienda a alguien más. Yo hago mi trabajo. Yo me siento aquí horas incansables hermanos. Para poder traducir esta información para ustedes. ¿Qué te cuesta amado hermano y hermana? Rey por favor papi. ¿Qué les cuesta nomás un segundo? Darle like. Darle like ahí por favor. Para que este mensaje llegue a más personas. Nuevamente cuando yo digo que no monetizo el canal. Que no salen interrupciones. No salen comerciales. Ya ven que en otros videos dice. Para mirar video. Oprimir aquí para saltar video. Esos canales reciben dinero. Están monetizando. Están haciendo esto por dinero. Este canal no hace esto. No jamás vas a ver una interrupción. En un canal de alerta adventista. Porque yo no mezclo lo profano con lo santo. ¿Ok? Este canal no se vende. No hago una asociación. Inicua. Una alianza inicua. Con los mercaderes de la tierra. ¿Ok? Y bueno. Por favor. Oren por mí. Este. Oren por mí. Amados hermanos. Y yo oro por ustedes. Siempre oro por mi comunidad. ¿Verdad? Y este. Por favor. Apóyenme. Pido que Dios toque el corazón. De ustedes. Para que. Me apoyen. Para que. La carga no sea tan pesada. Que no. Recaiga todo sobre mí. Hermanos. Como pueden ver. Tenemos una área de trabajo. Donde estamos trabajando para ustedes. Tenemos esta área de trabajo. Donde estamos trabajando para ustedes. Estamos con el equipo. Tenemos esta área de trabajo. También donde trabajamos para ustedes. Aquí en este momento. Para esta área de trabajo. Necesitamos una cámara. Mejor. Porque la cámara que tenía. No tenía el micrófono. Adquirí una cámara. Este. Pero no tenía. La entrada para el micrófono. Y cuando me grababan. Me salía. Muy. 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 Muy bajo. El audio. Y necesito una cámara. Eh. Que tenga ese tipo de conexión. Para poder hacerle las presentaciones. Que yo quiero hermanitos. Algo. Algo bien. Algo bien. Para la gloria. Y honra de Dios. Este. Bueno. Sin más preámbulo. Vamos a ver este video hermanitos. Que toca. Las señales de los tiempos. Para el dos mil veinticuatro. Dos mil veinticuatro. Viene fuerte hermanos. Y debemos de prepararnos. Prepárate. 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 Permanece preparado. Y prepara a otros. Y ya saben amados hermanos. Alerta. Adventista. Atalaya. Despierta. Que la protesta. La protesta. La protesta. La protesta continúa. Y continúa hasta que Jesús venga. En las nubes de gloria. La protesta. Continúa. A medida que el año dos mil veintitrés. Se desvanece en la eternidad. Miramos con gran miedo. Sobre otro año. Siniestro. Por sus sentimientos penosos. Y se ve una vislumbre. Mientras las nubes de tormenta se juntan. Se acerca un día del juicio. El mundo se encuentra en una encrucijada. Un punto de inflexión. En el que se toma una decisión. Sobre si prestaremos la atención a las advertencias dadas. O haremos la vista gorda. Ante la crisis. Eminente. Hambrunas. Guerras. Enfermedades. Y desastres naturales. Todos presagian una tormenta. Que se aproxima implacable en su furia. El momento más grande. De toda la historia humana. Está justo ante nosotros. Y lo que está en juego. Es una cuestión. Debido a muerte. Un hombre prudente. Ve el peligro. Y se esconde. Pero el simple pasa. Y es castigado. Así que. Solo quiero. Terminar con unos momentos. Con la descripción general aquí. Por lo que. Tienes todas estas cosas notables. Convergiendo. En un solo periodo. De dos meses. Guerra. Pestilencia. Malestar político. ¿Qué crees que estamos enfrentándonos. En el occidente. Como que es este momento. Y como termina. Me interese informar. Que creo. Que el occidente. En realidad. Se ha derrumbado. Ciertamente se siente. Como si estuviéramos enfrentando. Un final del juego. Sabes. Estamos observando. Nuestra estructura gubernamental. Y cada una de nuestras instituciones. Capturadas. Ahuecadas. Y convirtiéndose. En una inversión. Paradójica. De lo que fue diseñada a ser. Pero lo que me preocupa. Más en realidad. Es que van a crear. Una especie de caos. Del cual la humanidad. Bien no podría. Emerger y sobrevivir. Hay mucha desconfianza. Ha habido mucho dolor. Y mucha división. Sabes que la gente se enoja. Y no quiere ser tu amiga. Porque tiene una idea diferente. Porque mucha gente. Porque mucha gente realmente cree. Que su lado es cierto. Es difícil. Para encontrar. Un medio de comunicación. Que realmente diga la verdad. No queremos que esto continúe. Pero todavía tenemos 71 millones de personas. Que votaron por este hombre. Y creo que si se sale de control. Hará que la gente. Se levante en ambos lados. El ejército americano. La Casa Blanca. Emite advertencias a las fuerzas accidentales. Guerra Civil. Esta guerra civil. Se está engrandando a través de esta película. Ataques a euros contra americanos. Tremendo. Bienvenidos. Esa es una escena de la nueva película. Llamada Guerra Civil. Muestra América. Volviéndose contra sí mismo. Pero aquí estamos. Hay algún tipo de malentendimiento. ¿Sobre qué? Nosotros somos americanos. Ok. ¿Qué tipo de americano eres? ¿No lo saben? Yo vi esta película. Y me hizo sentir extrañamente incómodo. Porque parecía demasiado posible. Se siente que nos dirigimos en esa dirección nuevamente. Esta es una versión muy extrema. Pero nos dirigimos en esa dirección. Creo que la gente se está preparando para esto. Y cuando tenemos estas conversaciones. Y cuando tenemos estas conversaciones. Definitivamente hay una desconexión entre las personas. personas que buscan avanzar potencialmente o intentar unirse, unificarse de alguna manera. Y la gente piensa. Esto va a suceder. Tan pronto como me den la oportunidad. Voy a accionar. En cualquier día hay miles de personas armadas caminando por América. Que piensan que la violencia política es justificada. Le preguntamos a la gente. ¿Está usted personalmente dispuesto a disparar a alguien para lograr un objetivo político? Les preguntamos dos veces por separado. ¿Estás dispuesto a matar a alguien? Y ellos dijeron que sí. El panorama político de América en este momento es muy seco. Está plagado con la posibilidad de violencia. Tienes estas condiciones que son propicias para el conflicto que hemos visto en todas partes del mundo. La idea del excepcionalismo americano y la ilusión de la seguridad nacional. Es que somos fuertes. Y que podemos desibir un golpe. Que podemos proteger a los americanos de algún tipo de ataque importante. O algún tipo de cataclismo. Pero la verdad es que. Somos muy frágiles en este momento. Siempre estamos mirando hacia adelante. América nunca deja a nadie atrás. Simplemente filmando. Simplemente filmando. Dios mío. Pero. ¿Qué tal si resulta que la mayor amenaza de esta era de catástrofe? Es que esta idea de que América se unirá en tiempos de crisis. ¿Qué tal si esta idea está muerta? Tras décadas de tratar la libertad americana. Como la libertad de salir adelante a cualquier costo. En tiempos normales. Es fácil pensar. Oh, la élite. El 1% en realidad. Están preocupados. Por el bienestar de todos. Pero luego en ese momento. De crisis. Cuando las élites. Lo tratan como una oportunidad. Para lucrar. Buscando rentas de sacar dinero del erario público. Esa es la receta para un estado fallido. Pero en la era de catástrofe. Realmente no se necesita un experto para saber qué sucede cuando se apagan las luces. Suficiente, suficiente. Y nuestras instituciones básicas comienzan a fallarnos. Todos vivimos. Acabamos de ver 2020. Entonces, ¿qué sucede? Cuando alguien ahora no tiene trabajo. Y no tiene el básico acceso a los recursos. Quedamos por sentado. Prendes el grifo y no sale agua. Vas a la tienda. Y no hay suficiente comida. Presiones el botón. Y no hay electricidad. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, la historia nos dice. Cuando la gente de repente se empobrece. Lo que sucede. Son olas mocivas de autoritarismo y fascismo. La historia nos dice. En términos absolutamente implacables. Así que es la historia de la verruga de Alemania. Y esta es la historia de Rusia. Es la historia del mundo islámico. También es la historia de América hoy en día. Es con gran esperanza de que declaro que la peste termina como una amenaza global. El número de muertes por peste ha bajado. Me siento que estoy recuperando. Es posible que hayamos visto el día de viaje más ocupado desde antes de la peste. Ya terminó la emergencia de la peste. Ya no se están imponiendo las restricciones. Pero ahora se están eliminando los apoyos. A medida que el mundo resurge de las restricciones de la peste. Suspira un alivio. Muchos están listos para dejar atrás el pasado y seguir adelante. Pero sin que ellos sepan, el mundo celebra prematuramente. Los líderes mundiales de todo el mundo están trabajando activamente para establecer un marco para la próxima peste. Que hará que la peste 19 parezca un juego. Los profesionales de la salud de todo el mundo se están preparando para una nueva potencial peste. Una peste que ellos dicen que se conocerá como enfermedad X. Y cuando venga la próxima peste tocando tu puerta. Y lo hará. Debemos estar preparados para responder decisivamente. Adivinen lo que están haciendo ahora. Están trabajando con un tratado del que veremos la primera vez el primero de agosto de este año. Que se llama el tratado de la peste de la organización mundial. Que como bien dijiste. Será un tratado legalmente vinculante para prácticamente todas las naciones. Sobre la tierra. Creo que es el momento adecuado. Para un tratado internacional. O otro instrumento legalmente vinculante. Para proporcionar el marco para una respuesta más coherente y coordinada. A futuras pestes. ¿Qué significa esto? Significa la creación de una plataforma. Que prevea. A todas las naciones. A las 194 países miembros de la OMS. A ceder su autoridad de tomar decisiones. Sobre la atención médica a la OMS. La peste destacó el valor de las soluciones de salud digitales. Para facilitar el acceso a los servicios de salud. Como muchos países. La Unión Europea realiza importantes inversiones en certificados de peste. Para ayudar a las personas a moverse de manera más segura posible durante la peste. Aprovechando el éxito del sistema de la Unión Europea. La OMS hoy se enorgullece de lanzar nuevamente el certificado de salud global digital. Nuevamente. Esta es la aplicación del mecanismo para impulsar esto. Si el pasaporte digital de la hechicería es el mecanismo de aplicación para esta plataforma de gobernanza global. Que tiene la OMS. Así que esto es tan grande como se puede poner este código QR en tu teléfono. Así como dice Tony. Tú no te mueves. Al menos que la OMS lo apruebe. Que tú te puedas mover. Y esto es muy similar al sistema de crédito social. Cual China comunista usa e impone sobre su propia gente. Esto es lo que este sistema tiene como visión. Simplemente siento mucha preocupación de que 2024 puede ser el año de un evento del cisne negro. Me asombraría si algo sustancial a lo que la mayoría de la gente llamaría un cisne negro. Pero me sorprendería. Absolutamente sorprendido. Si algo enormemente significativo no sucede en los próximos seis meses. Pregunta. ¿Al caso en la mafia del poder está estableciendo un ataque cibernético masivo falso sobre el pueblo americano que perturbará las elecciones del 2024? Bueno, resulta que las agencias de inteligencia de América ha estado realizando ejercicios sobre este escenario exacto. Ahora el Departamento de la Seguridad Nacional dice que la mayor amenaza cibernética para América es algo llamado matar. Esto me da un gran placer. Porque ella es una de las estrellas de cine más grandes del planeta. Y la he conocido desde siempre. Me encanta. Y ella también está en una nueva película apocalíptica. Llamada deja el mundo atrás. Ganadora del Oscar. Interpreta una madre cuya escapa familiar toma un giro oscuro después de que un ciberataque. Causa complicaciones importantes por todas partes. Echen un vistazo. América sufre un ataque cibernético que paraliza la tecnología cotidiana. Deja a la nación indefensa. Es la premisa desgarradora de la película apocalíptica titulada Deja el mundo atrás. La persona en nuestro programa ha señalado abiertamente, cree el cree, que pueden terminar cancelando las elecciones del 2024, que implementarán la ley marcial. Y que habrá algún tipo de movimiento para empujar a Biden a una situación de ley marcial que se cancelará la elección de 2024, estará totalmente controlada. Y por supuesto, por supuesto, estar informando con estos ejercicios teóricos que parece sugerir que esta necesidad de una ley marcial vendría como resultado de un ciberataque masivo. Operación Apagón. Un escenario ficticio. Un simulacro cibernético realizado en una sala de conferencia con un equipo de hacker intentan perturbar la elección. Me sorprende que lo están planeando. Tienen el papeleo. Están ejecutando las operaciones. Esto no es una teoría de conspiración. Ellos están sentando las bases para esto. Pero nuevamente tienes a Alexander Mallorca. Después de que se llevó a cabo la asimilación, él dijo ese mismo tipo de ataque de ataque cibernético va a ser la próxima gran acontecimiento. La identidad del enemigo detrás del devastador ataque cibernético en Deja al Mundo Atrás nunca queda claro. En el caos, la sociedad se desmorona de noche a la mañana. Americanos pronto se pelean entre sí. Manhattan se convierte en una zona de guerra. Pero ¿podría suceder realmente? Michelle Rubenow es una experta en seguridad cibernética. No es si se trata si vamos a ser atacados, sino es realmente cuando. Ella dice que la política de Netflix es una advertencia que las defensas de América contra los ataques cibernéticos deben reforzarse de inmediato. Eso no es ciencia ficción. Esto no es algo que puede suceder. Esto es algo que sucederá si no nos protegemos de manera adecuada. Creo que 2024. Será un año en que no va a necesitar muchas agallas para que yo prediga esto, porque te diré que es fácil decir que estamos en la cúspide de una importante recesión. Economista está haciendo una predicción nefasta sobre el mercado el próximo año. Dice que 2024, lo voy a citar, dice la mayor caída de nuestra vida. Creo que 2024 es el peor año para el mercado de valores en toda la historia de los mercados de valores, incluido el del 1929, 32 o cualquier año. El momento de estas cosas es difícil para perecer, pero creo que probablemente 2024 es una buena predicción, bastante buena para cuánto. Quiero decir, la gente psicológicamente cree que le resulta muy difícil retroceder. Es una cosa ser pobre y una cosa ser pobre siendo rico una vez. Sí, es muy difícil, sí. Es muy difícil metabular eso. Si eso sucede, cientos de millones de personas al mismo tiempo, la gente se vuelve radical. Creo que si no canalizamos esa frustración en una dirección que crea algo nuevo, una especie de recarnación de nuestra experiencia americana, entonces creo que esto termina la manera en que lo hacen muchas otras evoluciones. No es del tipo creativo, sino del tipo destructivo. Y creo que el colapso económico, creo la calamidad, es lo que viene, se avecina. Podría ser el cataquismo, el gatillo, el detonador. Nos dirigimos a una catástrofe global. El clima está cambiando más rápido que nuestra capacidad de adaptar. Estamos en la lucha de nuestras vidas y la estamos perdiendo. Es hora o nunca. No existe el planeta B. Solo una acción inmediata y drástica nos sacará de la lumbre y del abismo. Si trabajando separados somos la fuerza, lo suficiente poderosa como para desestabilizar nuestro planeta. Seguramente trabajando juntos somos lo suficiente poderosos para el cambio. Cambio climático ya no es una amenaza futura, sino una realidad actual. Las temperaturas globales continúan escaneciendo nuevos registros. Una feroz ola de calor está apoderando partes de Europa con temperaturas que alcanzan más de 40. Mayor parte de nuestro aire está bajo alerta de calidad del aire debido al humo. Más de 100 incendios forestales que arden. Incluso si no nos preocupamos por el cambio climático, se tienen que dar cuenta qué está pasando con las olas de calor, los incendios forestales, inundaciones. ¿Importa nuestro gobierno de seguridad? Continúa riñéndose los foros del sol que producen más promesas y acciones. La humanidad puede haber perdido su oportunidad de evitar un cambio climático catástrico. Los impuestos al carbono son una mejor idea porque no valoran no solo palabras. Y tenemos que dejar de hablar porque a mi nieto se le va a acabar el tiempo. Estamos en una autopista para escalar el infierno climático con el pie todavía en el acelador. ¿Habrá una escala completa guerra en Asia Occidental en 2024? Apenas en primer día del nuevo año las señales apuntan a algo peligroso. Nosotros mantenemos el derecho de defendernos. Y no dudaremos en tomar las medidas apropiadas. Ataques imprudentes con capucha son un problema internacional serio. Y exigen una respuesta internacional firme. Pero ahora hay un retroceso. Diez naciones se han escrito en una coalición multinacional. Su trabajo es defender los barcos en el Mar Rojo. Estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Si alguien te sugiere eso a ti, ¿qué dirías tú? Bueno, o sea, quiero decir que estamos viendo un nivel de malestar geopolítico que nunca hemos visto desde antes de la Segunda Guerra Mundial. O sea, parece que estamos en 1930. Yo no digo que va a suceder mañana. Pero tenemos que darnos cuenta de que no es un hecho. Que estamos en paz. Y por eso tenemos los planes. Por eso nos estamos preparando para un conflicto con Rusia y los grupos terroristas. Si es necesario. Si nos atacan. No buscamos ningún conflicto. Pero si ellos nos atacan tenemos que estar listos. Ahora la crisis en la frontera sur. El gobierno de Texas ordena más autobuses para enviar más migrantes al norte a ciudades gobernadas por demócratas solicitantes de asilo mientras las familias luchan por una futura migración en América se enfrentan a un ajuste. Nueva York está orgullosa de ayudar a más de 100 mil solicitantes de asilo hoy. Pero ahora necesitamos ayuda. Hemos mucho más de lo que nos corresponde para ayudar a los solicitantes de asilo que vienen de nuestro país. En la ciudad subterránea más grande de América el derecho de vivienda está siendo tensionado y la gente se está alocando. Los políticos tienen que ser colgados. Son 122 millones de dólares en estos próximos tres años para alimentar y albergarlos. 122 millones de dólares de financiamiento de impuestos de los neoyorquinos y ya estamos al límite. ¿Tienes la sensación mientras viajas el país hablando con la gente? Siente que estamos en la cúspide del caos. Siento que estamos en la cúspide de algo. Me gusta pensar que estamos en la cúspide de una revolución. Sí, hay algo. Se siente algo así. Estamos como en 1775 en la cúspide de una guerra. Sí, en la primavera de 1766 en ese tipo de momento en este país. Hay un dique que se va a romper y todo va a conducir al caos. Pido que sea un avivamiento nacional en vez en vez del caos. El año 2024 promete ser diferente a cualquier otro año. Las señales son realmente siniestras y sin embargo incluso en medio de la tormenta que se aproxima se nos definen sin alma en el hecho que Cristo advirtió a sus discípulos de que está el tiempo justo antes de su segunda venida. No hay duda de lo que tenemos durante delante de nosotros será una prueba de nuestra fe en las promesas de Dios. Fe en su palabra y más importante fe en sus advertencias. Advertencias en la profecía que nos dicen exactamente hacia dónde tienden estas cosas. El orden del caos es su lema. Mientras el mundo se tambalea al borde al borde del calapso mientras los corazones de los hombres les fallan por miedo por cuidar de esas cosas que vienen sobre la tierra. La Biblia dice no dejes que ningún hombre te engañe. Una vez que el mundo desciende a un obismo de caos y desorden será declarado que los hombres están ofendiendo a Dios que este pecado ha traído calamidades devastaciones y guerras que no cesarán hasta que se cumpla la observancia del domingo estrictamente que viene siendo la marca de la bestia. Todo lo que está sucediendo en el mundo hoy está conduciendo a la gran y última crisis cuando toda la humanidad se enfrentará a la decisión o de obedecer a Dios o a los edictos del hombre. Es ahora que debemos hacer los preparativos necesarios para esta crisis final. Es ahora que debemos decidir si viviremos o moriremos por la causa de Cristo. Es ahora que debemos poner nuestros efectos en las cosas de arriba. El tiempo casi se termina. Las agencias del mal están combinando sus fuerzas y consolidándose. Se están fortaleciendo para la última gran crisis. Pronto se producirán grandes cambios. Grandes cambios en nuestro mundo y los movimientos finales serán rápidos. para obtener más información sobre los temas discutidos en este video. Por favor visite Alerta Adventista el canal de YouTube Alerta Adventista y el grupo de Facebook Alerta Adventista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!